Ernesto Sainz de Buruada. La mañana. Cadena Cope. Estar informado. Fernanda Aguirre, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Bueno, estamos hablando hoy mucho, bueno, todos los días hablamos de la justicia y todos los días decimos lo mismo, la lentitud de la justicia. Y todos los días hablamos de reformas, reformas, reformas. Desde que estalló la profunda crisis económica con la entrada a la que estamos luchando, la palabra reformas es la más utilizada y la más escuchada. Pues bien, una de las más urgentes es la de conseguir que nuestra justicia sea muchísimo más rápida. Y sobre todo en los casos de corrupción. Porque no puede ser, Ernesto, que casos como el de Payerols, la financiación ilegal de Unió de los años 90, o el de Filesa, financiación ilegal del PSOE de los 80, hayan tardado más de 15 años en sustanciarse. Como tampoco puede ser que el Gürtel lleve cuatro años y medio de instrucción y vaya camino de lo mismo. Ni puede ser que todavía no esté juzgado el caso Urdangarín que se refiere a hechos ocurridos en 2004 y 2005. Porque los culpables tienen que ser condenados cuanto antes. Porque esos retrasos, además, hacen que las sospechas sobre los inocentes se conviertan en una condena mediática, injusta e insoportable. Y la lentitud de la justicia también es intolerable. En otros casos de actuaciones de políticos, como por ejemplo el caso Faisán, no puede ser que un caso de 2006 en el que se dirime si hubo o no chivatazo a ETA, hoy siga sin sentencia. Los ciudadanos quieren saber, y pronto, quiénes son unos corruptos y quiénes son unos traidores, para que no paguen justos por pecadores. Buenos días. Gracias. Buenos días, Esperanza Aguirre. Estás escuchando a Ernesto Sainz de Buruaga. La mañana. COPE. Estar informado.